Carlos, preguntarle, bueno, el día lunes lo tuvimos a José Ignacio Tera, el presidente de Americano, ahí anunció que el día sábado usted había respondido afirmativamente, que se habían acercado las posiciones. ¿Fue difícil, digo, más difícil lo económico que el proyecto deportivo, o ambas cosas de pronto tenían algún tipo de diferencias y lograron cerrarlas? No, no fue nada difícil, lo que pasa es que ya hay una confianza, tuvimos un diálogo de todo el año, no, 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 para nada, fue todo charlable y todo, yo creo que ahora ya descomprimidos del querido y bendito campeonato que logramos, uno por ahí va tomando recaudo de un montón de cosas y siempre para mejorar, porque yo considero que después del año que estuve, Americano es una institución que merece que el fútbol siempre esté presente y bien en todos los órdenes, entonces principalmente en eso, en los ordenamientos, no, pero después fue todo bien, no, ningún problema. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, hola, saludos en vivo, Cristian, bien. Idea de empezar pretemporada, bien, y bueno, José Ignacio nos decía de los jugadores que no iban a seguir en la institución, ¿tenés alguna novedad en lo que puede ser el plantilla o no? No, todavía no, ellos están trabajando en base a un listado que yo había dejado, con algunas prioridades, algunos chicos, los chicos locales obviamente, esa va a ser la base de todo lo que yo le di continuidad al año pasado, y después, bueno, algunos muchachos que yo pedí que existaba la posibilidad de que continúen, que es gente con experiencia, así que para más o menos ir tomándonos ya lo que queda esta semana, más la semana que viene, ir cerrando y dándole forma al grupo, ¿no?, al plantel. Y después, veo cómo es esto, cuando uno, cuando uno inicia, cuando uno inicia, siempre por ahí están las posibilidades de ver si hay alguna necesidad de poder incorporarla, ¿no? Carlos, bueno, ya quedaron fuera de, fuera de interés, por lo menos, Manochi, Montero, esos son jugadores que ya no están en Carlos Pellegrini. No, porque tengo entendido que yo no hablé con el flaco, tengo entendido que viajó a Bolivia, y bueno, si no me han informado mal, colegas míos, estaba por arreglar o arregló en un equipo de la cañadeza, así que, no, pero lo vuelvo a repetir, es todo por cosas que me han informado gente allegada a mí de acá de Rosario, pero porque los chicos no, no, no tuve contacto con los chicos. Claro, Manochi, Montero y Aragón, en esa línea son tres jugadores que estarían prescindiendo para esta temporada. Sí, bueno, Aragón también volvió a su lugar de origen, y bueno, lo que pasa es que, a ver, estamos en un momento del país donde, bueno, yo también lo entendí, el tema económico está bastante complicado, entonces, bueno, ir con esos jugadores puntuales que yo, la data que le pasó a los dirigentes, y después, como les decía recién, ir viendo las necesidades, porque lo que pasa es que tenemos que ver y confirmar a ver los torneos que vamos a afrontar, y después, bueno, tenemos a todos los chicos que vienen pidiendo minutos, ¿no?, y cada vez jugar más, así que vamos a ver ahora cuando iniciemos, yo lo que quiero es tener la base bien conformada y después de ahí ir viendo, como les decía antes, algunas necesidades y falencias que tengamos, que yo vea que estamos en falta, ¿no? Claro, lo que decía Tel el lunes de que la prioridad es arreglar con Cabral, cerrar con Atlético San Jorge como para tener un año más el préstamo de Facundo Correa, sigue Nico Angelinetti, que ya estaría en condiciones de hacer la pretemporada, más la base de jugadores locales. Claro, y bueno, después ver con, bueno, con el Chino, que el Chino es prácticamente un jugador local, y con Guzmán, que casi, ver con esos chicos, a ver, esos son los cinco nombres que yo dejé para la continuidad, y después ver si, bueno, si ahí tenemos la posibilidad o la fortuna de tenerlos, y más todos los, el grupo juvenil que estuvo este año, que es muy grande, y después de ahí, puntapié inicial. Claro, ¿quién sería el quinto? Porque, a ver, anoto, Cabral, Facundo Correa, el Chino Gómez, Nico Guzmán, y el otro, Angelinetti. Angelinetti. Claro. Ahí estamos en los pilares, en las distintas líneas, pilares. La gente que yo traté de dejar esos nombres a los muchachos allá, como para ver si está la posibilidad de que continúen con nosotros. Claro, Núñez. Y después, y lo que pasa es que Núñez, bueno, yo también perdí el contacto, sé que se había, se volvió a su ciudad, y bueno, lo que pasa es que Núñez, todavía yo no lo puedo contar, un chico que está, no está recuperado. Pero después eso se verá con el tiempo, la dirigencia verá, a ver cómo se recupera, si decide volver, no volver, eso ya. Yo voy sobre la gente que está en condiciones como para empezar la pretemporada y empezar a darle base, porque yo tengo que armar los distintos sectores del campo, ocuparlos, y ver con quién cuento. Así que, ahí, ver, por lo menos esos cinco nombres de pilares o experimentados, como yo digo, son esos cinco más todos los otros chicos. Claro. Carlos, 22 o 23 y estaría comenzando el trabajo previo. Sí, 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 sí. Y vamos a empezar antes, pero no, vamos a arrancar en esa fecha. Van a arrancar en esa fecha. Así que, de ahí, sí, de ahí puede ir con acelerador a fondo, como para ya tener esas siete, ocho semanas para preparar bien el grupo para el inicio del torneo. ¿Tiene precisiones de los ayudantes, el cuerpo técnico? Sí, va a estar Chelo, que ya dio el ok, Chelo Audo. Bueno, Luca va a seguir, el profe. Y bueno, me tengo que comunicar con Nery, a ver si él va a estar en condiciones de seguir con nosotros este año, entrenando a los arqueros, y ahí estaríamos. Claro. ¿Y Chelo Audo sería el ayudante de campo? Sí, sí, Chelo Audo. Sí, sí, responsable de reserva, así que, por lo menos es lo que tenemos ahí ya charlado.